¡Muy buenas! Hoy vamos a instalar nuestro nuevo disco duro paso a paso y te ayudo a configurarlo. ¡Comenzamos! Instalar un NVMe no es algo muy complicado, pero sí tendremos que tener en cuenta unas ciertas especificaciones. Este es el disco que voy a instalar, un Crucial P3 de 1TB y básicamente vamos a ver cómo hacerlo. En la caja vienen pocas cosas, básicamente solamente el disco duro y las instrucciones. Ahora para montarlo tienes que estar atento al manual de tu placa, algunas tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo la mía, si lo quieres instalar en el socket M2A, que tiene más ancho de banda y por tanto más velocidad, se pierden los puertos ASATA 3.0 y ASATA 3.1. Puede ser que tu placa sea más avanzada y no tengas este problema o que ni siquiera tengas estos puertos en uso, pero tienes que tenerlo en cuenta para no volverte el orco buscando porque dejo de funcionar el otro disco duro. Cuando tengas claro lo que tienes que hacer, entonces puedes pasar a destripar a la bestia. En este caso tengo que cambiar ambos discos duros de estos ASATA a estos otros que seguirán operativos. También tengo que retirar la gráfica puesto que el socket A está justo debajo, al menos mi gráfica lo cubre totalmente. Cambiando los puertos y gestionando un poco los cables, tengo los ASATA 3 liberados y los discos conectados en su nuevo sitio. En principio esto no afectará en nada al rendimiento o la configuración del equipo. Ahora es el turno del nuevo disco, le quito la placa disipadora y lo presento en su lugar. Luego hay que quitarle este plástico protector y se pone encima. Yo no tenía el tornillo para encargarlo a la placa. Así que lo debes dejar tal cual, solamente con el disipador puesto que en principio no se tiene que mover el ordenador. Vigilamos que no haya ningún cable rebelde y revisamos que todo arranca bien antes de volver a montar todo. Y listo. Ahora, el primer arranque no va a reconocer el disco. Solo escribimos en inicio particiones y la primera opción la seleccionamos. Como puedes ver en la pantalla. Nos aparecerá una ventana y seleccionamos GPT si vamos a estar usando Windows 10 y aceptamos. Veremos el nuevo disco con una banda negra que indica que el disco aún no ha sido asignado. Aquí vamos a ver todos los discos que tenemos con sus correspondientes particiones. Seleccionamos el disco nuevo y seleccionamos un nuevo volumen simple con el clic derecho. Luego es darle siguiente con el tamaño por defecto, a no ser que queramos más de una partición, asignamos una nueva letra, de nuevo siguiente y siguiente y si es nuevo podemos formatear el disco. Con esto ya tendremos nuestro nuevo disco accesible. Ahora, este tipo de disco es bastante más rápido que el SSD normal. Prácticamente 6 veces más. Pero a la hora de arrancar Windows no es 6 veces más rápido. De hecho, por muy poco, el antiguo saca una ligerísima ventaja sobre el NVMe. Lo cual hay que ver a cámara lenta para apreciarla. Estaré probando para intentar cambiar esto porque me parece un poco raro que vaya tan tan ajustado, pero bueno. Si quieres saber cómo clonar tu disco duro para que no tengas que instalar Windows desde cero, te dejo un vídeo por aquí. Y eso sería todo. Si te ha gustado, suscríbete. Cualquier duda, déjalo en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!